Y empezamos con el Dr. Laverne, que es nuestro primer invitado hoy lunes en esta semana de nuevos comienzos para hablar de nuestro tema de ginecología, precisamente de verrugas genitales. Bienvenido, doctor. Buenos días. ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Usted quiere café, ¿verdad? Ya sabe, Shuku. Ahí se va. Es mi querida Alexis. Alexis, por favor. Es el único que mejor prepara aquí el café. Oye, bueno, Michelle, cualquiera. Bueno, ahora le preparamos el café. O usted se puede regalar que yo se lo prepare dentro de un rato y no va. El Dr. Laverne dice que él es un hombre de riesgos. Claro que sí procede, Shuka. Yo creo en ti. Vamos a entrar en materia hoy. El Dr. Laverne nos acompaña para hablar de verrugas genitales. ¿Qué son las verrugas genitales, doctor? Las verrugas genitales son unas lesiones que aparecen en el área, como dice la palabra, en el área genital. Especialmente alrededor de la mujer, alrededor de la vulva, pero pueden estar alrededor del ano. También pueden aparecer dentro de la vagina o a nivel del cuello de la matriz. Porque aparecen en estas verrugas. Son producidas por un virus que se llama papiloma virus humano, que ya lo hemos oído mencionar muchísimas veces. ¿Todas las verrugas son producidas por el papiloma? Ese tipo de verrugas, sí. Si son verrugas genitales específicamente, que tienen un aspecto como si fuera una pequeña coliflor. Pueden ser muy pequeñas, pero también hay personas que tienen una infección enorme y son muy difíciles de controlar. Es importante saber que las verrugas genitales son verrugas que no producen cáncer. Ese tipo de virus no produce cáncer. Dentro de la gama de virus que nosotros encontramos, papiloma virus, estamos casi de 200 tipos de virus, hay algunos que son cancerígenos. Claro. Que producen cáncer por el 16 y el 18, por ejemplo, está comprobado que producen cáncer. Las verrugas son producidas por unos virus que son el número 6 y el número 11. Esos son específicamente los que producen verrugas tanto en mujeres como en hombres, porque también en el hombre pueden aparecer. Este tipo de verrugas, doctor, son exclusivas, lógicamente, entonces, de una mujer que mantiene su vida sexual activa. Sí, porque son de contacto sexual. Ahora, no aparecen inmediatamente. Entonces, si a una persona le aparecen unas verrugas en el área genital, no es que va a tener que pensar, ah, mi pareja me fue infiel, quién sabe. Correcto, ajá. No, porque eso puede, si tuvo, por eso hay una pregunta que nosotros hacemos siempre. ¿Ha tenido una o más parejas sexuales? Claro, claro. Yo no pregunto cuántas, sino una o más. Hay quienes se ponen así a contar. Es que no paran, doctor, pregúntale. Entonces, es por eso, ¿no? Porque la verruga puede, perdón, el virus puede adquirirse, puede mantenerse por muchos años, inclusive. Ah, de verdad. Latente y de repente aparecen las verrugas. Wow. Me gustaría preguntar sobre ese tema, ya que hay muchas personas a las que escucho conversar sobre la sexualidad y dicen, no, pero es que yo uso protección. Y tengo entendido que la protección, por ejemplo, no es garantía de que este tipo de virus, por ejemplo, se transmitan. Por ejemplo, el de verrugas. Dejen de transmitirse, perdón. En un virus, por ejemplo, a nivel vaginal, a nivel de cuello, el tipo de virus puede disminuir la transmisión. Sí, el condón, el preservativo puede ayudar a prevenir, pero no necesariamente va a ser 100% seguro. Cuando son verrugas, por ejemplo, si son verrugas externas, el contacto de piel a piel es el que hace que se transmita. Entonces, ahí no hay protección. Ahí se va. Sí. Estas verrugas pueden doler, picar, arder. Generalmente son asintomáticas, pero pueden provocar un poquito de picazón. Y a veces, cuando son muy grandes, pues obviamente incomodan y pueden inclusive hasta desprenderse y sangrar. O sea, ya nosotros vemos a veces casos de una condilomatosis, que es como se llamaría una infección grande, que está en toda el área genital, inclusive en vagina. Y, o sea, por ejemplo, una mujer con una condilomatosis intensa de ese tipo, es una indicación para no dar un parto vaginal, porque eso sería, dificultaría el paso del bebé por la vagina llena de ese tipo de verrugas. Esas verrugas también, o sea, son adentro. Pueden aparecer adentro. Cuando aparece afuera, por lo menos está adentro o no? No es necesario. No necesariamente. A veces afuera y adentro no hay. Doctor, yo quería preguntarle algo, y es que siempre tengo como esa duda cuando escucho que hablan del virus de papiloma humano. Siempre dicen no, porque la gente, la persona puede ser portadora del virus y que este no se active. Exacto. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo funciona eso? Bien, normalmente cuando el virus se adquiere por un contacto usualmente sexual, hay un 5% de transmisión que no es sexual y a veces no se sabe cómo. Pero bueno, normalmente el virus penetra y se va a la parte profunda del tejido y se queda latente ahí. Ok. Entonces, por algún tipo de cambio en el sistema inmunológico que realmente no se sabe, ese virus puede activarse después de mucho tiempo o después de poco tiempo. Eso no lo podemos prevenir. Y por eso entonces realmente a veces decimos, bueno, pero cómo es que esta persona es portadora del virus, pero no tiene ningún tipo de... Exacto. Colocamos un poco de alimento y una persona pues colocó la mano y ahí vemos cómo la bacteria crecía en 24 horas y era impresionante. Claro. Simplemente pues son cosas que no son visibles. ¿Podría pasar, existe la posibilidad de que una persona se toque sus partes y luego contagia a otra persona de repente por tocarla o por... ¿Se puede transmitir de esta manera? Es muy poco probable. Ok. No se considera una manera de transmisión. Pero por ejemplo... Porque ese virus tampoco... O sea, perdón, él se mantiene en cierta zona. Hay una zona donde él puede convivir, puede estar activo, pero en otras partes no. Hay otro tipo de verrugas que son diferentes. Son provocadas por algunos tipos de virus, llamados también papiloma virus, pero no es genital. Ah, ¿son en otras partes? Pero un tipo de verruga que te sale acá no es lo mismo de una verruga que sale en la genital. ¿Todas las verrugas genitales son papiloma? Son papiloma virus humano tipo 16 o tipo... Ok. Perdón, tipo 6 o tipo 11. Si practicas sexo oral, ¿esto se puede contagiar? Se puede, ahí sí puede haber. Ok. Y ahí también entonces porque se sabe y se ha visto que hay personas que pueden adquirir el virus y tener virus a nivel de la garganta. ¡Wow! Y provoca... ¡Wow! Eso provoca cáncer. Eso es otro tipo de mucosa, sí. Sí, claro que sí. Eso he escuchado. Algunos sí. Depende, porque si hay este tipo no provoca cáncer, pero hay otro tipo de virus que sí. Doctor, la verdad... Que no se ven. Bueno, tengo este tipo de verruga genital y yo no la trato porque pienso que... Usted sabe que a veces nos enfermos y decimos, eso con el tiempo se me va a quitar, eso con el tiempo se me va a pasar y no acudo de inmediato a mi ginecólogo. ¿Qué otro efecto puede causar en miel que no la atienda a tiempo? Mira, a veces inclusive puede desaparecer. Sabemos que mujeres jóvenes, por ejemplo, mujeres antes de 30 años, muchas veces eliminan cualquier tipo de virus de papiloma, no necesariamente el de verruga, pero también los otros. Entonces, puede ser que una verruga desaparezca. Puede ser que una persona tenga verrugas, desaparecen y nunca más le volvieron a aparecer. Pero hay otras que pueden ser residuantes y pueden aparecer cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ellas se tratan por el hecho del aspecto y la incomodidad de una persona cuando tiene esas verrugas. Que es incómodo tener verrugas en el área genital y si son abundantes, pues obviamente son mucho más problemáticas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? Entonces, existen algún tipo de, por ejemplo, hay un ácido que se llama ácido tricloroacético. Nosotros podemos ponerle y la verruga se quema. Hay que tener mucho cuidado porque puede causar quemaduras graves. Hay otra sustancia que se llama podofilina que también se ha utilizado. Hay otro producto que se llama, que es una sustancia que se llama imiquimot que también se ha utilizado. O sea, hay algunas cosas que uno puede tratar con medicamentos. Por ejemplo, cuando tienes ese tipo de verrugas, pues la ropa muy ajustada y toda esta cosa no es recomendable. No, porque va a molestar. Esa verruga, si es muy grande y si son muy grandes, te van a molestar. Y se pueden inclusive sangrar. ¿Las verrugas se remueven? Se remueven. Pregunta, ¿lo que se remueven? ¿Se cauterizan? Se cauterizan o se pueden... De repente, yo lo que hago es que yo tengo un equipo que se llama radiofrecuencia microagulativa que puedo quemarla o si es muy grande yo la puedo cortar con un asa especial. Y se corta y lo que va a quedar es simplemente la cicatriz donde está la base. ¿Y eso vuelve a salir aún después de removidas? Puede volver a salir, pero no lo podemos saber. ¿El virus queda activo ahí? O sea, ¿queda viviendo en el cuerpo? Normalmente tú puedes tener un virus activo, inactivo, si lo podemos decir. O sea, está ahí, latente. Y puede ser que no vuelvan a aparecer, pero eso no lo puedes prevenir. Eso nadie lo puede saber. Si tienes, quito unas verrugas, a veces las quitas y vuelven a aparecer. O sea, hay que dar de repente algún tipo de inmunoterapia, tratamientos para reforzar el sistema inmunológico para que el mismo sistema las pueda controlar. Pregunta. Hay personas que son muy piques, muy selectivas y antes de tener relaciones sexuales con su pareja deciden hacerse una serie de pruebas. Es correcto. ¿Cuál es el examen que determina el virus de papiloma humano? Mira, el virus de papiloma se puede diagnosticar haciendo un cultivo de ciertas zonas. Bueno, obviamente si hay una verruga, pues es evidente. Claro. Pero otro tipo de virus, que son los que generalmente detectamos a nivel del cuello, uno puede tomar una muestra, como quien toma un examen de papanicolados, se toma una muestra y eso se cultiva. Hay un cultivo que se llama genotipificación. Si me sale positivo, me va a decir, ok, ese virus es positivo y es un virus 16, es un virus 52, es un virus de alto riesgo o de bajo riesgo. Es la manera de saberlo. No mediante examen de sangre. Porque mucha gente va y se hace un examen de sangre y va a salir. El virus de papiloma no lo detecta por examen de sangre. Muy importante. Tiene que ir a un ginecólogo. Exacto. Tiene que ir para que el médico, ya sea el ginecólogo en la mujer o en el varón, que también se pueda hacer una muestra, se puede tomar una muestra muy... No es tan fácil en el varón, pero bueno, en el área del pene, si no está circuncidado dentro del prepucio. Allí podría estar. Pero también un virus puede estar adentro de la uretra y ahí es muy difícil. También nadie se hace un examen para conocerlo. Este tipo de verrugas genitales producidas por el papiloma humano se conocen como entran en la gama de enfermedades de transmisión sexual. Sí, porque se transmiten por contacto. Eso se llama condiloma, que es la palabra usual. Y para prevenirlo, básicamente, entonces, de alguna forma sería protección... Protección de alguna manera, pero obviamente si hay una persona que tiene esas verrugas, pues evitar el contacto sexual con esa persona. Claro, pero a lo mejor... O sea, que por lo menos sean removidas... Exacto. Y eso no te va a garantizar de que no lo... No vuelvan a aparecer. Porque puede ser que tenga el virus, más no tenga las verrugas. Exacto. Puede tener el virus y si no tienen las verrugas es más difícil que haya contagio. Pero no es imposible. No es imposible. Porque uno no puede saber qué... O sea, eso también hay una cosa que se llama la carga viral. Hay una serie de cosas que se hacen como, por ejemplo, cuando se hacen los estudios de VIH-SIDA. Correcto. De la carga viral, qué cantidad, qué potencial, qué cantidad... O sea, una persona, por ejemplo, con VIH positivo, con una carga viral controlada por medicamentos, no transmite. Ok. Ok. Oh, interesante. Oye, es buen tema. Sí. Para otro programa, doctor, ¿le parece? Exacto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como siempre lo decimos a usted, no invente, pues vaya al ginecólogo para ese estudio, para eso se quemó las pestañas, ¿verdad, doctor Laverne? Para... Porque hay mucha gente que se autodiagnostica o se automedica pensando que en internet puede buscar la solución cuando tiene una verruga y realmente aquí sí necesita, pues visitar a un experto, en este caso, su ginecólogo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Y ahora sí te acepto el café. Ahora voy para allá. Voy a intentar hacer el café al doctor Laverne.